Se acerca el desenlace de Nicolás Maduro. Su salida podría darse a través del R2P por todos los estados de la ONU. Todos los caminos apuntan a una inminente salida de Nicolás Maduro. Los grandes líderes ya lo dan por un hecho. Están haciendo sus planes sin Nicolás Maduro en Venezuela. Estados Unidos señaló que la administración de Donald Trump seguirá ayudando a los venezolanos y que serán apoyados hasta dar con el desenlace de lo que ellos mismos han iniciado, la salida de Nicolás Maduro. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, conversó la otra vez vía telefónico con Juan Guaidó y le manifestó el respaldo. Todo esto luego de una victoria también en la ONU donde se evidenció que Maduro ha realizado crímenes de lesa humanidad. También que la ONU por primera vez acepta que hay dichas violaciones en Venezuela y que por ello enviarían una comisión permanente. Esa medida la tuvo que aceptar Nicolás Maduro pues su defecto sería enviar los cascos azules. Juan Guaidó instó a la ONU y al secretario general para que activen el principio de la responsabilidad de proteger el R2P para recorrer y socorrer a todos los ciudadanos venezolanos. Todo eso después del informe que realizó la misión internacional en las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Seamos realistas, estamos hablando de que hablaron de 2.000 crímenes de lesa humanidad. Nicolás Maduro ha desaparecido a 2.000 personas y se cree que podrían ser más 6.000 o 7.000. Se necesita una ayuda humanitaria militar. Se hace militar la ayuda ya que hay que defender el operativo y el objetivo sería el de proteger al pueblo venezolano. Esa protección se haría dándole alimentos, creando hospitales móviles, medicina, luz eléctrica, agua, incluso interceder ante las autoridades militares. Se intentan desconocer la ayuda de la ONU para la población venezolana. La sanción más fuerte a Maduro ha sido el embargo de armas que pesa sobre Irán. Eso es una de las cosas que más pesan para también el R2P, porque hay que ser responsable para proteger a los venezolanos que están desarmados mientras que Nicolás Maduro continúa comprando un armamento a una nación que está sancionada como a Irán. Entonces, el R2P es lo que más parece tener a todos los países dispuestos para entrar en Venezuela, para ayudarlos con los cascos azules, para ayuda humanitaria, militar. Y, por supuesto, esta ayuda estará adherida a que todos esos países reconocen a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Ya le hizo la solicitud, Nicolás Maduro continúa con las represiones y no queda de otra, vienen los cascos azules a Venezuela porque Maduro no quiere, siquiera, dar la cara, salir luego de las acusaciones tan fuertes que hay en la ONU en su contra. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal!